Las zonas que antes eran arboladas, hoy son parte del crecimiento de la mancha urbana, lo que provoca que la fauna que tenía ahí su hábitat natural se vea desplazada. Últimamente es muy frecuente que se reporten, pues no sé, iguanas, serpientes, aves, ¿no? Últimamente ha habido muchos casos que reportan aves que caen en sus patios o que están en sus árboles y no saben qué hacer con ellos. Nosotros en el departamento de fauna recibimos siempre algunos ejemplares y de ahí los reubicamos, los que vemos en buen estado se reubican en zonas donde deben de estar y los que no, pues se traspasan a veterinarios, y una vez que le están ya bien, pues se vuelven a liberar, ¿no? Pablo Cobos, encargado del departamento de fauna de la Fundación de la Universidad Veracruzana, refiere que es en la periferia de nuestra ciudad en donde la urbanización llega y desplaza la fauna nativa, por lo que es ahí en donde la gente tiene más contacto con este tipo de animales y muchos, por desconocimiento, los mata. Yo creo que hace ya casi un año ya la gente se preocupa un poquito más, con esto a veces damos pláticas, talleres, y pues tratamos de sembrar la semilla de la concientización de que si ven a un animal, pues no lo maten. Incluso se les recomienda cuando vean algún polluelo tirado en su jardín que no lo levanten porque es muy común que los polluelos se caigan de su nido y muchas veces los padres los auxilian. Entonces, la gente por desconocimiento y por buena intención los agarra y los quiere llevar a un centro de rehabilitación y ahí mueren porque no tienen los cuidados adecuados. Explicó que es la naturaleza la que hace lo necesario para que los animales más fuertes sobrevivan. Destacó que son los felinos domésticos los que han causado la extinción de especies silvestres. Es un impacto muy grande. De entrada, pues los felinos, como el gato doméstico, es uno de los animales que ha causado extinciones de especies silvestres. Entonces, siempre se recomienda que mantengan a sus mascotas encerradas, esterilizadas. Los gatos, híjoles, los gatos son muy propensos a llevar premios a sus dueños y llevan lagartijas, aves, serpientes, obviamente también ratones y todo este tipo de animales. Entonces, y llevan muchos, muchos animales, ¿no? Y la cantidad de gatos que tienen a veces la gente es impresionante. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.